¡Muy buenas a todos, familia! ¡Soy Putupi! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impacto! Emily, el personaje olvidado por hoy o verse. No por mí, por hoy o verse. Ese personaje que decidieron saltarse las normas y sacar directamente la demo una semana y pico. Una semana, casi diez días antes de que salga el personaje, toma la demo. Ahora, fuera, me molestáis. La demo, sin teaser ni nada, ¿eh? Dijeron, no, el teaser no es una buena inversión. Hijo de agua y el teaser no... No, no, no interesa, no interesa. Vamos a sacar directamente una demo de dos minutillos y tal. Vamos a reaccionar aquí, ¿eh? Yo no la he visto. Espero que esté bien, aunque la gente no ha hecho mucho ruido, así que entiendo que muy impresionante no será. Tiene pinta personaje relleno como lo fue Chiori. Entonces, bueno, espero que esté bonita la demo por lo menos. Y la comentaremos un poco, ¿vale? Patas. Parece que están enfocados más en vender Natlan. Acaba de salir un vídeo de Natlan. Es el tercer vídeo promocional de Natlan. Uno fue el de la previa, otro el avance que sacaron de Natlan. Hoy han sacado otro avance de Natlan. Parece que están muy enfocados en Natlan y que Emily es... Pues un personaje más que está ahí y sin más, ¿vale? Así que bueno, vamos a chequear a ver qué tal. Me gusta la voz que le han puesto en inglés, ¿eh? Me mola. También te digo, estaba de viaje, ¿no? Entiendo, Emily. En plan... No estaba en Fontaine, ¿no? Se había ido, ¿no? En plan... Yo qué sé. Estaba como el hallato de vacaciones o algo así, ¿no? ¿Cómo que añado una gota? ¡Eh! La canción es canción de tener sexo. Sí o no. Mira, 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 mira. Se viene canción para hacer el delicioso, ¿eh? ¿Qué es esta demo, tío? ¿Qué es esta demo, tío? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué es esta demo, tío? Modo sexo activado, tío. Y el pescado, ¿eh? Esto... La puerta del Guguá. Water. Sí. La parte más importante del perfume es la más fácil de sobrevivir. Puro agua. Es un óvulo cayendo, tío. La definición gráfica de menstruación, amigos. Definición gráfica de menstruación. ¡No, gato! ¡No juegues con el óvulo! Sí, 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 sí. A ver, a ver cuándo viene su banner, ¿no? Esta señora, la Chebreus. Sale en un montón de cosas, de Fontaine, ¿eh? Y eventos y movidas y tal, pero el personaje no sale. Ah, con una nota base de pura satisfacción. Satisfacción. A ver, está bastante raruno, ¿eh? La demo, o sea... Está raruno, gente, está raruno. A ver, seamos realistas. Yo que sé, voy a verla en japonés, a ver qué pasa. A ver qué secuestro en japonés con la demo. ¿Verdad? Parece un anuncio de perfume. ¿Hara que lo decís? Sí, 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 sí. Eau de toalette. Le puré roche. ¿Sí o no? Mini vacu-gans. Desde luego, el kit del personaje tampoco te lo venden mucho, ¿no? O sea, lo que son las habilidades, las habilidades en sí no te las están vendiendo mucho, ¿no? Seamos realistas. Te están vendiendo un perfume, ¿no? Una vendedora de perfumes en sí te están vendiendo, ¿no? Te están vendiendo la voz sexy. Te están vendiendo la musiquita aquí de modo sexo activado. Pero lo que es el kit del personaje no es como que diga, guau, qué ganas tengo de ir a luchar con este personaje en trepidantes batallas, ¿no? Esto es... Mira, gente, el pescado este es literalmente la gente que dice, no me importa, voy a tirarle igual. Me gusta el personaje. Mira, mira. ¿Eh? Pues no me importa, yo le tiraré igual. Esto es muy bonito, ¿eh? Por cierto, esta parte de aquí sería un wallpaper increíble. Sería un fondo de escritorio totalmente increíble, tío, esto, ¿eh? Y si se movieran los peces sería todavía mejor, ¿sabes? Está muy guapa esta parte, ¿eh? El mejor... El mejor frame, tío, el mejor plano de todo el vídeo, ¿eh? By far, además. Se ve increíble esto. Tío, una pregunta, ¿por qué no salió este personaje en la 4.5? Gente, yo creo que en Fontaine hicieron una cosa, que fue Chior, iba a ir al perma y decidieron cambiar las cosas. Y este personaje debería haber salido en la 4.5 porque era el evento de perfumes. Cien por cien, ¿eh? Fijaros esto. Parece el evento de perfumes. Ahí poniendo plantitas. Debería haber salido en el evento de perfumes, por lo menos, el personaje. Quiero decir, en el evento para decir, mira, oh, soy Emily la que hace perfumes en Fontaine. Luego ya, que salga ahora en la 4.8, pues sin más, ¿no? Pero, ¿no pensáis que el personaje estaba totalmente diseñado para ese evento de pociones, tío? No entiendo muy bien, ¿eh? No entiendo muy bien. No sé, es raro el asunto, ¿eh? Ensin collab con Chanel, con Coco Chanel. Qué sé. Tiene voz de momi, ¿eh? En japonés tiene voz de momi, pero lo siento, no pasa mi radar de categoría momi, ¿eh? I'm so sorry. Es la VA de Rías. De Rías Gremory. Ahora lo entiendo. Pero puto, mira esos magumbos. Bro, estos son peritas. Está bien, ¿eh? Pero son mini bakugans, joder. Son mini bakugans. Es tinde lejos, pues entonces a la cárcel, porque está trabajando de forma ilegal. No, tiene pinta que será mayor de edad, lo único que es un poco bajita, ya está, ¿sabes? Pero no tiene pinta de que no sea mayor de edad. Lo que pasa es que, o sea, es una perfumista de renombre de Fontaine. ¿Qué pasa? Que lleva siendo perfumista desde los 7 años. Hombre, no. Bakugans son bakugans. A ver, la buena teta que en la mano te quepa, ¿vale? Pero en caso de duda... Así que, a ver, está bien, no sé. Pero sí que es cierto que como que muy soft, ¿no? Muy chill, ¿eh? Yo... Pues es una demo que es otro rollo. Como que se sale mucho, tío. No sé qué nota ponerle, porque es una demo tan diferente y única que como que tiene su propia categoría, ¿vale? A mí no me ha desagradado del todo. Tampoco me ha parecido ni por mucho una de las mejores. Pero está guay, está guay. Es diferente, es otro rollo totalmente. Pero bueno, en fin. Gente, like si os ha gustado. Suscribiros para más. Y nos vemos en el próximo. Seis felices. Peace.